Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo Bienvenidos a Zombie Kurelan O Kurelan, ¿vale? Como queráis llamarlo Gracias también a Aerosoft, la editorial Puedo pasarme la key, esto es una key ¿De acuerdo? Aerosoft serán nuestro Patrocinador durante este vídeo, ¿de acuerdo? Porque son ellos los que me han pasado la key Y nada, deciros que es un juego de gestión Está en acceso anticipado y salió El pasado 7 de diciembre ¿Vale? 7 de diciembre de 2022 ¿Vale? Y eso es un juego de gestión Donde tenemos que curar a los zombies No matarlos Y curarlos Y transformarlos en humanos, ¿vale? Mientras tanto, los zombies nos pueden ayudar A recoger recursos A expandir los campamentos, ¿de acuerdo? Así que tiene gestión y Como tower defend ¿Vale? Tenemos que defender la base Que los zombies no nos coman el cerebro Así que nada, vamos a empezar Nueva partida Y eso es una key, me la ha pasado Aerosoft, ¿vale? Que es el patrocinador de este vídeo ¿Vale? No sabemos Vale, esto es la historia En el norte del Canadá El otro era un mushi Vale, está haciendo la cura Tu misión es construir un laboratorio Defender de los ataques zombies Capturar los zombies Tratarlo y ayudarlo a recuperar su humanidad Es hora de curar al mundo O matarlo A ver Tutorial Curación de zombies Expedición libre Expedición muy fácil Fácil, normal Difícil, ¿vale? Pues vamos a empezar con el tutorial A ver que con el tutorial este ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Vale? Zombie curula Vale Zombie curula Sí, zombie curula Da igual ¿Vale? Autorepire Vale, el juego está Está En español Pero también hay cositas en inglés ¿Vale? Pero va Aquí está Y dice, vale Zombie Unbi O sea, esto es entre zombie y humano Que es esto La primera fase La segunda fase La tercera fase Y ya humano ¿Vale? Hay como tres fases Y dice, está más bien A zombie curula Por desgracia Nuestro mundo ha caído En manos de los zombies Descelebrados La civilización ha sucumbido No obstante Un pequeño equipo Usado y científico Canarienses Está tratando de encontrar La cura para Perdón El virus zombie Sigamos El objetivo de tu expedición Es curar a los zombies De esta zona Tendrás que poner en marcha El laboratorio Y defender los ataques Nocturnos De los muertos vivientes Vale, pues anoche nos ataca Con el paso del tiempo Logrará convertir los zombies En híbridos Entre humanos y zombies Y lo que A los que le llamamos Umbis Umbis Qué buen nombre Y la última instancia Los humanos curados Por completo Convertidos en Umbis Los humanos suponen Varias fases de tratamiento Todos los zombies A los que convierte ese Umbi Se unirá a tu plantilla Poder ver Los objetivos Esto es lo que Tienes que cumplir Vale, entendido Pursa para allá Para acá Para acá Y para allá Vale Ahí viene el drone Nuestra verse De operaciones Vale Dice Acerca la cámara Y aleja la cámara Vale Esta como la cámara máxima Casi Vale Y así Lo veis todo Vale Esta es la zona Por aquí no entran los zombies Supongo Vale Espacio Se pausa Pursa esto Para girar la cámara De ahí la cuba Para girar la cámara Vale, perfecto Dice Construir un campamento De recursos Uno Uno O Bueno, sí Construir un cobertizo Carcillas Eh Lo trabajador Estraerá Madera Vale Recoleta Necesita recursos Para construir Otras salas Y objetos La cantidad Total de recursos Amacinados Se muestra En la parte inferior De la pantalla En primer lugar Construir un campamento De recursos Y un cobertizo Carcillas Para recoger Reponer los recursos Abre el menú De construcción Aparece en la Inferior Izquierda de la pantalla En la pantalla De producción Selecciona un campamento De recursos Y colocado en el juego Selecciona el cobertizo De recursos Y colocado en el juego Vale Selecciona el campamento De recursos Para abrir El cuadro informativo Puedes especificar Los recursos Que quieres Que entrega El campamento Vale Entendido Bueno Pómenlo en pause Que yo quiero mirar No no Quiero mirar La zona Bueno También con Con el botón central De ratón También puedes hacer El giro de cámara Vale Vale Me encantan Las caritas De los científicos Diciendo Ay Que feliz Estamos aquí No pueden atacarnos Tenemos una barrera De palos aquí Y no pueden entrar Los zombies Ay Amigo mío Y si yo te dijera Que sí Bueno aquí tenemos El tiempo Estoy viendo Póxima oleada De zombies Días Bueno Primer día Ningún zombie Vale Los zombies vienen Por la noche A ver Construcción Aquí Construcción B Bueno detrás de mí Te lo Te lo enseño Detrás de mí Está Ah vale Para esto Vale Bueno Detrás de mí Detrás de mí Detrás de mí No te lo puedo enseñar Porque Tenemos esto Que es un Un filtro Bueno pues detrás de mí Hay varias cosas Está la rama De panel de investigación Tenemos resumen De trabajadores Tenemos resumen De tareas Y tenemos Mapamundi Vale Y tenemos El humanos Que tenemos En este caso Hacemos 20 Y aquí pues Dice Humanos No son lo Adotado para El esfuerzo físico Pero suelen ser Más ingeniosos Vale Los humanos Y bueno Aquí supongo Que salen los zombies Cuando los tengas Vale Esto es La electricidad Bueno Vamos a empezar A construir Vamos a Necesitamos Recursos Introducción Campamento de recursos Campamento de carretillas Vale Pues aquí 10 de madera Vamos a ponerle Vamos a ponerle Por ejemplo Recursos Pónmelo Pónmelo Yo que sé Pónmelo aquí Pónmelo ahí Y es de carretilla Pónmelo aquí Que hay un aro Como estáis viendo Vale Este es el recurso Y este es de carretilla Puedo ponerlo aquí Y así cogemos Todo Vale Vale Ahí Ahí empieza Bueno va A traer las cositas Oh Oh Ha llegado Vale Vale Así ya lo sabemos Vale Ahí ya empiezan A trabajar Vale Así que puedo Decir lo que yo quiero Esto que es Prioridad Bajar prioridad Aumentar prioridad Pero de máxima Vale Yo puedo coger esto Y decir que quiero esto O que no lo quiero ¿No? Vale Ok Obten 200 madera Obten verduras Vale Vale Supongo esto Cuando tengas Varios Podrás Específicas Que cosas Quieres Evidentemente Esto Todo este radio Es lo que ellos Van a coger Todo esto Vale De momento Están ahí Tiki 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 Vale Tenemos Ya la verdura Tenemos Nos falta La maderita Está chula La garradilla Ahí va Cogiendo Ole Oye ¿Por qué brillan Esto? Al gusto De Lumi Luminovallas Luminovallas Fíjate Ahí está Oye ¿Por qué Todos Tienen Gafas? Ah Mira Este no Tiene Gafas Digo Es que ¿Por qué Todos Tienen Gafas? No Son Aleatorios Vale Pues Están Aquí Yo estoy Esperando A ver Lo que Hago Objetos Desprovisados Precisan El De pelo Menos Un Perdón Esto está En portugués ¿Por qué Sale ahora En portugués? Bueno Es un acceso Anticipado ¿Vale? Hay Por remillas De estos ¿Vale? Pero bueno Para funcionar Vale Que necesitan Empleados Ah bueno Aquí Este está Bien Es un Errato Lo solucionarán Puede Establecer Que Tarea Realiza Los trabajadores Asignados Haciendo Clines Y Con Tarea De Trabajador Trabajador Asignado A los Productos Harán Su trabajo Automáticamente También puede Especificar El turno Día Noche O ambos De cada Trabajador Entendido Vale Entonces Yo puedo Coger Esto Y decir Que Este Señor Trabaje Turno De día Este Trabaje Vale Y también Yo Vale Puedo poner A este También Trabajando Trabajador Vale Esto Cualquier Trabajador Cualquier Trabajador Vale Estos han puesto Creo que Ha sido De forma Aleatoria Vale Pues mira Esto Vamos a Ponerlos Que Trabajen De noche Y Estos De día Hasta Estos No Trabajen Aquí Ok Está Guay Venga A ver Retira Retira Un Trabajador Descobertizo Vale Vale Pues Uno Y otro Cambia Los turnos De trabajador De almacén Principal Solo De día Solo De día De almacén Principal ¿No? Ah no Este es el almacén Principal ¿No? Solo De día Solo De día Bueno De día Que solo Son dos Vamos a poner Dos Nada más Dice Aquí ¿Qué más? Solo De día Dice Que solo Son dos Supongo Que podrás También Dejar Vamos a poner Otro más Y hago así Y hago así Y tengo Tres y tres Así se va a repetir Más el trabajo Cambia La categoría De trabajo En un trabajador De campamento De recursos Transporte Ah vale Si yo quiero Que solo Transporte Solo Este Vale Pues mira Este No va a picar Y este No va a transportar Y este O no Entonces este Vale Y esto Pues mira Estos no van a hacerlo Y tú Vas a A tu casa Y tú Vas a trabajar Claro Es que Lo gracioso De esto Que puedo poner Uno así Y otro así O sea Tengo Lo de mañana Y de tarde Y de noche Me refiero A ver ¿Qué más? Pues ya está Ok Ya está A ver ¿Qué pasa aquí? Para satisfacer La necesidad De tus humanos Tendrás que construir Una cocina Con una mesa De comedor Y un dormitor Con camas Y un sofá ¿Un sofá también? Que Caprichosos Están Selecciona La pestaña Cocina Construye Y elige La herramienta Construcción De sala Aclilla Arrastra La cocina De tamaño Deseado Añade Una puerta Y una mesa De comedor A la sala Construye Un dormitorio Funciona De la misma forma No te olvides De las camas Y el sofá Para seguir Personalizando De forma La forma De la sala De la herramienta Funcionar Sala Reducir Sala O dividir Sala Vale Haces la sala Y puedes Toqueter Luego Encontrar Estas opciones En reconstrucción Puede cambiar Siempre que quiera El tipo De sala Selecciona Otro tipo Pero ojo Los objetos Colocados En la sala No será Del tipo Correcto Y no funcionará Entendido O sea Haces una sala Que te cocina Y la que luego De pabellón médico Pues tienes que cambiar Todos los objetos Vale, vale Entendido Entendido Seguid trabajando Vamos a ver A nosotros Lo que nos interesa Ahora es Una sala Vamos a hacer Aquí un clip Construcción Red ¿Eh? La meta de Prioridad No Pasillo Necesidad Sí Ajá Cocina Cocina Vale Esto es la cocina Pues yo creo que la cocina Vamos a poner aquí Por ejemplo Vamos a hacer una cocinita Aquí Vamos a ponerla de 7x7 A ver lo que pasa 160 ¿Cuánta madera tenemos? Venga Va Dame la cocina Vale Tenemos que poner Una puerta Vamos a poner esta puertecita Mismo Una mesa de comedor Cultivador de carne ¿Eh? Cultivador de carne Carne creada En el laboratorio Para alimentar Los trabajadores Hambrientos Necesito un operador Tira de alimentación Un lugar para que los Un bis de nivel 1 Consuman carne cruda Vale Mesa de comedor Pone que construye la cocina La mesa de comedor La mesa de comedor Aquí Vale Vamos a ver Que tal Luego se hay que poner Más cositas Se ponen Las paredes Son de madera Si Son como de Si Son de palitos Mira Supongo que luego Podrás mejorarlas Supongo Oye Porque no te cargas El 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 Ah vale El algo Desapais automáticamente Vale Vale y tt y tt y tt y tt y tt y pone a ver pero no es la el ave pero todo 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 poco a poco construyendo la base vale que más nos hace falta construyendo mitó de tamaño de 7 x 10 Ah, no, que es de 10x10 Espérate, yo he hecho de 7x7 Pero no, 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 es más grande A ver, pausa ¿Se puede hacer esto más grande todavía? No he leído esto, eh Divide y sala Pues, mira Venga, ahí Ahí Vale Así también probamos la función esta Supongo que habrá que poner aquí No, es que Se podrá, claro, fusionar sala Pero es que Vale, vamos a hacer una cosa Yo no había leído que era 10x10, vale Lo siento Vamos a hacer una cosa Quítame esto Sí Ah, lo quitarán todo Supongo ¿Se puede quitar La sala entera? Sí Se empezó por eliminar objetos Mejorar Ah, mira Mejorar aquí Construir Sí, el tema es que Fusión de sala Cocina Algo de esto de la cocina Que yo no entiendo Fusión Si yo la hago más grande A ver Si yo la hago hasta ahí Y esta la hago Hasta ahí Ejemplo Ah, son 85 Y no No tengo Tengo que esperar Que saque un poquito más de leña Sí, pero entonces Esto no puedes quitar Lo me estás diciendo Dividís salas Dividís salas No, pero esta no 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 sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo No quiero que quites este muro Bueno, da igual Quítalo Vale, vale Reducir salas Se ayuda a esto, ¿no? Venga, vale Vamos a ver Si puedo Hay que jale Con esto de la sala Loco También lo doy por dos Ok, ya Ya, cabrón Eh Creo que Vamos a reducir Vamos a Reducir las alas Y lo vamos a dejar a cero Se puede hacer más rápido Se puede ir más rápido Aquí Ah, sí Me voy a quitar Y lo volvemos a hacer Desde el principio Me he ofuscado con esto Con el sistema de construcción Es sencillo, ¿vale? Pero yo manqueo No me aclaro A ver Vale, perfecto Maravilloso Vale A ver, señores Vamos a hacer aquí Una sala En condiciones Vamos a ver Bien Eso Sí Esto va a ser la cocina Sí Cógete todas las cosas A ver Cógeme todas las cositas Venga Son doscientos Vengo Venga Me la cocina No se puede hacer Porque está expuesto Está aquí Y me estás diciendo Mirá Voy a llamar Venga Vamos a hacerlo Hasta arriba Ahí está Dame la cocina Y me vas a poner Una puerta Aquí Aquí Puerta Una mesa Yo qué sé Ahí Venga Ahora me vas a hacer Un dormitorio Esto no sé Si hacerlo Supongo que sí ¿No? Ahora dice Pues tú me la cocina Una mesa Comedor Venga, vale Da igual Que te caga eso Ahora me han dado Zomi Y no comerán el coco Esto es una puerta Vale ¿Dónde está aquí? Un dormitorio Esto Dormitorio 710 ¿No? Sí 710 ¿Vale? Esto va a ser El dormitorio Yes Ah no No se puede aquí Fuck Pues nada Quítamelo Lo hago más pequeñito Aquí O 710 Ahí Venga va Ok Vamos a poner aquí Una puestecita Mira por dónde Ahí ¿Qué más hay que poner? Un sofá Lo voy a poner aquí No lo veo Un sofá Ahí Una cama Tengo una cama Se puede girar Sí Con la R se gira Venga Pues la cama Me va a poner aquí Vale Que construya Pues pues sí Puedes subir El nivel también A la sala Me estás diciendo Venga Mira Mira Camica Ah son 5 camas Vale Espérate Son 5 camas Espérate 5 camas ¿No? Venga Espérate 5 camas 5 camas ¿Me ha dado un logro? ¿Me ha dado supervivientes? 5 camas ¿Es para esto? Venga Vamos a hacer 5 camitas Un sofá Y 5 camas ¿No? Ponme Lo que es Ponme Otra cama aquí Otra cama ¿Eh? Ahí 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 está Eh, no Esa no Esta no Esta no Esta no Esta no Muévemela Ponmeela Ponmeela Ponla aquí Y ya está Así que cada uno Se queda durmiendo ahí Venga, vale Adelante Velocidad Velocidad Tin Una cama Dos camas No hay más No hay más Camas A ver Dame un momento Vale Estos son ¿Vale? Voy a poner Uno más Ahí Y te va a ser De mañana Se va a poner Otro más No Lo máximo Son 5 ¿No? Vale Están Trabajando ¿O qué está pasando aquí? Vale Ahí está Ah, bueno Puedo poner Todos los que quieras ¿Y aquí? No Aquí los máximos Son 5 ¿Y aquí? Ah, bueno Es que aquí Solo hay uno Un 10 Ponme 4 Estos van a trabajar De tarde Esto me va a trabajar De mañana Están todos Están todos ocupados Vingo Pero venga Rapidito 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 No hubiera hecho Es una cosa rara El personaje Ahí Este está comiendo Pero bueno Que falta Que falta El sofá Señores Ahí está Durmiendo Pero bueno ¿Y el sofá? Vale 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 A ver Evita Depanel de mitigación E Invierte Punto de mitigación Para desbloquear Más Y mejores objetos Vale Los puntos de mitigación Los generan Los científicos Que trabajen En la mesa de mitigación De la sala de ciencias Vale Cada nuevo nivel Brinda más posibilidades De investigación Vale Dice Muchos objetos Tiene una O varias mejoras Que puedes investigar Seleccionó una La sala científica De menú de construcción Y hacemos Una sala científica Cientificuca A ver Ok Vale Todo esto está Construye una sala 10 por 10 Hostia Las salas son grandes Pues son recursos Pero es que Lo malo de esto Nada 10 por 10 Esto Ah mira Se puede mover Claro El tema es que Yo no quiero Construirlo aquí El tema es que Yo no puedo Construirlo aquí Vamos a ver 10 por 10 Bueno Como este tutorial Yo que sé Ponme la que al lado Cojo esto Mira vamos a coger esto Cógela Y me la vas a poner aquí Y ya está Me la llevo Me la llevo Mira se la lleva Esta chica Mary Mary Se la lleva Y yo ahora me cojo Y me hago mirar La nota Mira Una gaviota Acaba de pasar por la puntoya Sala de ciencias Sala de ciencias ¿Es esta? Si Sala de cien Científica Científica Ciencia Científica Y son de 10 por 10 ¿No? Sala de 10 Ahí Ah Falta maderita No hay maderita ¿Y por qué no está la madera? Y cus Ah No Tienes que hacer primero la sala Loco Tenemos que esperar Que terminen de hacer Cosas de De la madera Van cogiendo de todo ¿Vale? De todo Voy a hacer lo siguiente Voy a coger y Y decir Ah mira Salen los árboles De forma natural No se te agotan O sea Van saliendo Al tiempo Voy a coger Esto No Igual Mira Creo que Mira Creo que Lo centréis En Bueno En esto Y en esto También te puedes centrar ¿Esto que son? ¿Esto que son? Pero si yo quisiera poner Esto Centraros solo en eso Ah bueno Vale Igual Cogerlo todo Lo mismo Da lo mismo Estos que son Barriles de sustancias químicas Vale Vale Si están 160 Esto va rápido No 160 No 92 Es que me confundo Con esto Pero esto no es Es esto Ellos se toman su tiempo Pero van Aquí poco a poco Pero van yendo Venga 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 Ya Ya Vale Perfecto Esto ya está Ahora vamos a construir La sala ¿Dónde está la sala? Aquí está la sala Epa 10 por 10 Maravilloso Venga Constrúyemela Vamos a una puerta aquí Anda Cuerpo azúcar ¿Qué más? Vamos a la investigación 3 Porque tuve 3 mesas De investigación 3 mesas Venga 3 mesas Las soltamos así Vamos a Vamos a Una mesa aquí Una mesa acá ¿Qué más? 3 50 puntos De investigación Vale Perfecto Vale Perfecto Ahí está Continuando la salita Está guay Esto que puedas Coger Y hacer así Y decir Oye Quiero Subirla de nivel Y la puedes Sigue subiendo Yo creo que se puede Sí Mira Mejorar Degradar Se marca Objeto De un Tipo Para mejorarlo Y convertirlo De más de nivel Bueno Supongo que Esto Uy Perdón Será como todo Cuando ya tengas puntos Para subir de nivel Todos los objetos Irán más rápido Y sacarán más cositas Como todo Vale Energía Más 15 Ahora no hay Energía Mira 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 Y esto Como batallo Contra ellos Va a romper La valla Como vente Que nos come Ah no 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 La valla Esto es el tutorial Se supone que viene Pero no va a destruir Nada Tú estás aprendiendo ¿Qué lleva en la mano? Lo hace me lleva Como una pulsera ¿Os dais cuenta? Mira este Por ejemplo Pues si ¿Veis? Lleva como una pulsera Aquí Hay de todo Hay de todo Hay de todo Tipos de zombies Tenemos este Que es el deportista Aquí tenemos a otro Este que es Parece una pieza De bombero Hay de todo Están guapos Están guapos Los zombies Están guapos Están guapos Que estén ahí Que tengas que También te defensa Si no te comen Evidentemente Esto es un tutorial Habrá más cositas Estos como vienen Por aquí Salen ¡Ué! Estos son de noche Esto igual De noche Ahí está la gente Comiendo Ah mira Vienen y lo reparan Que guapo Hostia Viene con esto Con esto Y es como Con la máquina De gote Mira Empezamos Reparado Pero que si Aposto eléctrico Supongo Que esto también Se pueda Subir De nivel Mejorarlo Para que Más estrix Y todas esas cosas Este está Le pegan Sin gana Han venido Corriendo A toda pastilla Pero le pegan Ahí Como sin gana No tengo gana Vengo corriendo Pero no tengo gana Me he hinchado Esto Y como Capturas Y les tengo Como Capturas Para que Hay una Científica Bueno Pero ¿Y esto? Si se damos Un poquito De caña Ahí van Reparándolo Ahí viene Otro Yo creo que Tenemos que Repartir Esto un poco Más 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 Vamos a poner Aquí Vamos a poner Este de día De noche Este de noche Este de noche Y tú te pones A tu casa 4 y 4 Ahora se van Ya Me vuelvo Voy Voy Se van Reparándolo Entonces Si pierden Vale Bueno Esto Donde llega La digo Llega A todos lados Vale Este Este Ya se pone En marcha No hay más ¿Esto qué es? Podría poner a estos también aquí A currar Podría hacer otro aquí Mi pregunta es ¿Esto está produciendo electricidad? ¿Dónde se produce la esta? ¿Cuándo? Estación de fabricación Estación de fabricación Ah, vale, está construyendo ¿Esto qué es? Bueno, ya ¿No se puede ver la fabricación? Ah, mira Ahí viene otro señor Vale, tenemos este Que este va a ser de Mira, aquí está trabajando Vamos a poner aquí Otro Me quedan dos científicos Mira, este va a ser No, no Tú por la mañana Y tú por la noche Me quedan dos científicos, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner No Vamos a poner aquí otro Más Este es de noche Vale Me faltaría uno Que bueno, quitaré Algunos de aquí A lo mejor quito Algunos de aquí Me queda aquí No Pues a lo mejor Este se va a ir a la caca Y así tengo Unos de día Y otros de noche Porque supongo que Eso de día y noche Sea para que nos agoten A ver si tenía ya De construir esto Que falta uno, tío Venga Vamos a ver si le damos Un poquito más de vidilla No sé De construcción Estación de construcción Pero yo no sé Esto Bueno Supongo Bueno, ya tengo 50 puntos Pero ahora se aparte una mesa ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la mesa? Bueno Menos mal Vale Aquí Otro Este es de noche Este es de noche Ya está Ya Ya está Ya de aquí Tengo un punto de investigación Investiga Fueye 5, 4 Fueye 5, 4 A ver ¿Qué estás investigando tú? Cuerpo azúcar Vale ¿Y esto? ¿Y este señor ¿Qué está haciendo aquí también? ¿Lo mismo? No, no, no Hombre Tu otra cosa Esto La producción de carne La Vale Vale ¿Yo puedo elegir Otra cosa? Vale No 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 Fueye Vale Ellos van a seguir a su ritmo Vale 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 Espérate Fueye Entonces Investigación de Fueye Aquí no ¿Dónde está la investigación? Es aquí Para investigaciones Fueye 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 Pone Fueye 5, 4 Pidásol Pidásol Lámpara de trabajo Congelación Club de guardia Defensa Caballero de nieve Estás bandera Y las malas de bola de nieve Cancelo por esaga Otra, necesidades, comida, que pone fuelle 5 de 4, solución, fuelle, esto, un método lento y rudimentado de congelar el agua para crear compresas frías. Vale, hecho, espera aquí, perderás la pérdida si todos tus trabajadores se convierten en zombies o si se destruye tu campamento principal, ¿vale?, una valla proporciona una protección básica a tu laboratorio, los zombies deben destruirla primero antes de poder entrar en tus instalaciones, también puedes que puedas, ah bueno, puertas para que los trabajadores puedan entrar y salir y a los zombies les gusta atacar las puertas en primer lugar, esto a tu favor, vale, que les gusta atacar las puertas, pues nada. Como el objetivo no es aniquilar a los zombies, simplemente los congelamos, puede hacerlo mediante las armas de frío, vale, un congelador, las armas de frío necesitan compresas frías, con munición y un operador para que funcione correctamente, para obtener compresas frías, a revolucionar los edificios antiguos en la zona o producir el fuello, o en el fuello o por aquí, vale, vale, puedes confinar tu laboratorio si haces clic en confinamiento, que vaya a la parte, vale, todo el mundo se mete dentro del laboratorio, los trabajadores mirando a toda la zona a la que no pueden acceder, los pasajes los tire y permanecer en ella, tus trabajadores solo harán trabajo que puedan llevar a cabo en las zonas seguras, puedes ver las zonas seguras o inseguras, ya te escribes el botón, mostra que es esto, zonas seguras, no te olvides de levantar el confinamiento cuando haya pasado el periodo entendido, vale, entonces en teoría tengo que hacer ahora un fuelle, en teoría ahora puedo hacer un fuelle, y las zonas seguras son, vale, esta zona segura y esta zona insegura, guay, en teoría si yo cojo, porque ellos vienen por aquí, pero si yo hago caja y se vienen aquí, a lo mejor puedo hacerle aquí una puerterilla, podemos construir una puerta, podemos construir una puerta, se puede hacer una puerta, tiene energía, electricidad, no, congelación, necesidad, no, comida, pancadas de frutas pequeños, vale, ah bueno, esto ya está, la puerta, la puerta, vale, que sería esto, defensa, no, esto que es, lanzados de bolas de nieve, daño por frío, claro, pero si yo pongo una puerta, por ejemplo, aquí, vendrá por esta zona, y se la pongo aquí, vendrá alguno aquí, a hacerme la puerterilla, mire, si, uy, voy a hacer la puerta, ya está, para que todos se puedan ir aquí, a romper el coche, este, claro, para hacer ahora, el fuelle, el fuelle es, aquí, 18 de madera, vale, es esto de aquí, que no puedo hacerlo, no, no se puede hacerlo, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, sí, 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 puedo hacerlo, puedo hacerlo aquí, falta maderita, por supuesto, pero esto se puede hacer, no me quedan científicos, así que, de momento, que se quedan todos ahí pensando, ¿cuánta gente hay en la cartilla? vale, luego habrá que quitar unos cuantos aquí, vale, es que uno transporta, ¿esto qué es? vale, la cartilla voy a quitar uno y otro, aquí voy a ponerlo, que todos piquen, así producimos más, que no sé dónde están los demás, vale, parece que ahí se van, a ver si podemos hacer esto, que yo creo que ya se puede, que son 180, no toco como he visto, 19 zombies vienen, como no venga aquí, hay que reparar la puerta, este viene por aquí, pero este, ¿esta quién es? carita, aguante el tipo, diciendo, he estado asumiendo la puerta, pero yo tengo que seguir cortando el árbol, y eso me está ahí, te vamos a comer coco, señores, no hace falta alguien, que arregle la puerta, por favor, ahí va, ahí va, aquí viene, aquí viene, aquí viene el hombre, aquí viene Jordi, este, este señor, ¿cómo se llama este? no, se llama, An, An, An Janete, An Janete Hobby, el hobby viene a reparar la puerta, repararme la puerta, reparada, abierta será, abierta para los trabajadores, prioridad, vamos a poner prioridad para que ellos vengan aquí, reparad, loco, reparadla, vamos a poner igual, y ya está, vale, este está solo aquí pegando de golpe a la valla, me da igual, pero esto, o viene a repararla, o la liamos, eh, lo hace, lo hace automático, no, son 19 nada más, evidentemente, esto es aguantar, oleadas, claro, esto, si pulsas esto, se quedan aquí dentro, o si están por aquí fuera, haciendo cualquier cosa, pues los llama, y lo dejan todo, y vienen aquí, tía, pues sí que tardan, en coger, claro, que hay, oh, cuánta gente hay por aquí, en la carretera, claro, que solo hay uno, tengo cuatro talando, haciendo esto, bueno, dos, y uno recogiendo, pues sí que vienen, eh, bueno, te ha dado un tiempo, vale, te ha dado un tiempo, en, este señor, está trabajando, vamos aquí, otro, cuando se activa, trabajar durante el día, y se ha trabajado durante la noche, bueno, de momento, vamos a dejarlo, que trabaje todo el día, y luego ya pondremos, una cosa intermedia, llena, eh, construye, un lanzador de bola de nieve, vale, vamos a construir un lanzador, de bola de nieve, vamos a poner un lanzador, aquí te finza, lanzador de bola de nieve, aquí, en teoría, si lo ponemos aquí, cogemos una buena posición, pero bueno, vamos a ponerlo aquí, que es lo normal, aquí, vale, vamos a dejar de bola de nieve, con 10, no sé yo esto, ahí viene, ahí viene, vamos para allá, falta conectarlo, la electricidad, como eso, muchas horas extras, ¿este quién es? a ver, vamos a ver, muchas horas, bueno, tendremos que regular esto un poco, a ver, vamos a quitar este, vamos a quitar este, que sea uno y uno, esto falta conectarlo, la electricidad parece ser, vale, aquí, este, está, vamos a conectar a la red eléctrica, suficiente, vale, aquí, será, ¿no? poste de luz, a clase de distribución, tres casillas, distancia de conexión, diez casillas, vale, yo lo pongo aquí, si lo pongo aquí, para que funcione el objeto, es necesaria electricidad, puede construir electricidad, si construye diferentes tipos de objetos, como generadores, los generadores, o paneles solares, vale, construye poste eléctrico, para congelar los, ¿eh? Postulye poste eléctrico, para conectar, congelar el eído, conectar los objetos, que produce electricidad, con aquellos que necesitan, vale, sí, tu almacén principal, que produce electricidad, con varios paneles solares, también, pues, tienes un acumulador, y varios poste eléctrico, para que, vale, vale, yo creo que esta, si la ponemos aquí, vale, aquí vamos a poner, que, este solo de noche, así, vamos a hacerlo así, y aquí, solo de noche, porque solo me hace parte, aquí dice que necesitas dos, así que no sé yo, vale, esta gente, que aquí hay muchos, vale, uno, voy a quitar, otro, aquí voy a poner, otro más, y este solo trabaja de noche, vale, está bien, hay uno que está, sin hacer nada, vale, te va un poco más despacio, porque, es normal, porque son uno y uno, así, construimos otro, tenés, dos en un turno, y dos en otro, pero de momento, venga, pues vamos a poner aquí, aquí tenemos uno y uno, y aquí, uno y uno, ¿no? vale, vale, tenemos una persona, que aquí, no va, ¿no? pasajero, despegue, lo que es, envía al trabajador, a cuartel general, de forma permanente, para que hay esta gente, que está sin trabajar, no sé si pone a este, de turno de noche, pone a este, de turno de noche, solo turno de noche, lo que esto aquí, si hay uno, uno de turno de noche, uno de turno de día, y ahí está, vale, ahí estamos en ello, estamos conectándolo, ahí viene, vale, ya hay electricidad, ¿no? vale, aquellos que se someten, al tratamiento, pasan por tres fases diferentes, el desarrollo de un zombie, cada nivel de un zombie, tiene sus propias características, a ver, para pasar a la siguiente fase, de tratamiento, tienes que investigar, y construir, la cámara de tratamiento, correspondiente, vale, como todo, ciencia, ¿qué pasa aquí? vale, está conectada, lo insuficiente, ¿la electricidad es suficiente? ¿por qué? 6 más 30, ¿qué pasa aquí? ¿raya eléctrica B? ¿cómo? ¿hay A y B? ¿cómo? ¿puedo cambiarlo? a ver, ah, vale, si me pongo aquí, no, pero si, vale, a ver, no sé por qué, a lo mejor, a lo mejor, los cables, el cable, y por eso es, A y B, son dos líneas diferentes, ahora sí, ahora funciona, ahora funciona, ahora funciona, este dice que está en muchas horas, ¿estras? y el otro, ¿está bien? camas de tratamiento, no, cámara de tratamiento, cámara de tratamiento, cama de tratamiento, cámara de tratamiento, salas de, ¿eh? una cámara de tratamiento, salas de entrenamiento, de habilidades, cámara de tratamiento, cámara de tratamiento, pongo a funcionamiento, una cámara de tratamiento, llena, una cámara de tratamiento, ¿será aquí, no? a ver, bueno, ahí, ¿será aquí, no? aquí, cámara de tratamiento, ¿cuánto vale esto? no sé si ponerla así, ponerla así, voy a ponerla así, vale, que falta madera, por supuesto, siempre falta madera, hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, ahí está, vale, ahí está, dejamos ahí, este hombre va de un lado para otro, se va a dormir, vamos, tengamos otro primer zombie, lo mismo ya, claro, trabaja para nosotros, ala, ahí, más madera, hay, más madera, a ver, Mucha madera, claro, también da sala de tratamiento. Ahora cambia de turno, las personas, aquí va. Este tiene mucha energía, va. Uy. Uy. Está todo el mundo preparado. Aquí viene. Uy, vamos. Toma, toma. Sí, pero entonces que lo congela. Llega el momento que lo congelaba. Ah, sí, esto va llenándose hasta que se congela del todo. Supongo, ¿no? A ver, si damos un poquito más de velocidad. Reparamos eso. Sí, cada vez se pone más azul, cada vez se congela más. Más bolas. Creo que queda ya poquito. Un bloque de hielo. A ver, si también se congelaba y entonces luego lo meterán para adentro. Digo yo, no lo sé. Claro, lo cogerán, no lo meterán dentro. O otro congelado. Está guay, está guay. Lo que es la idea de esto, de tener que defenderos de los zombies, pero no los destruyes, sino que los coges y los transformas en gente. Para que te ayude. Y esto luego puedes hacerlo estos de aquí. Mira, ese se va. Ay, ay. Frío, frío, frío. Madre mía. Ah, se están derritiendo. Mira, 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 mira. Dios. Claro, como no tenemos la sala, no puedes cogerlo y meterlo aquí. Ya bueno, esto te ha dado un tiempo en el Congresis. Te ha dado un tiempo en el Congresis. Ahora me hace falta... Maderita. Que no tenemos madera. ¿Tenemos solo 6 de madera? Acabas de las reparaciones. O sea, necesitamos madera azul, eh. Necesitamos mucha madera. Claro, aquí, científico, ¿cuánto estás trabajando? Mira, vamos a quitar. S. S. Y ese. Vamos a dejar todo ido. Y ahora vamos a poner aquí... Algunos más, eh, bueno. Vamos a poner aquí... Dos personas más. Así. Así. Vale, esto. Mira, esto así, esto así, esto así. Venga. Y no cogeis. Vosotros solo a producir. Y tú... Vamos a poner otro aquí. Este va a ser de mañana. Ya de mañana va... A ver si podemos coger algo más de madera. ¿Vale? Algo más. Claro, esto es un tutorial, pero te va a explicar unas cosas poco a poco. Son de estos tutoriales que... Un poquito, otro poquito... Hasta que te enseñan toda la mecánica. Ya luego... Venga, la partida, para ti. Pero ya veis, llevo como una hora. Una hora larga. Y prácticamente hemos visto en las máquinas más básicas. Y por ahí mejorándolo. Se están derritiendo. Y se están derritiendo ahí. Claro, esto es que no... Uy, sí, sí, avanza, sí, avanza. Sí, sí, sí. A lo mejor se va a construirme todo. Vamos a ver. A ver. Si podemos llegar a 300. 300. Sí, ya estamos en 324. ¡Wuuy! Ahí va. Bien. Pues ya está. Pues mira, ahora está la gente. Como necesitamos dos para allá. Tú, a tu casa. Tú. A tu casa. Y también. Ya está. Ahí está. Suficiente. Ah, hace falta. Claro que está la luz. Vale. Ah, ¿puedo ponerlo aquí dentro? Oh, van a oír. Construye mi luz. Construye luz. Ah, mira, ahí viene. Titi, tititi. Titi, tititi. ¡Hala! Va a funcionar. Vale, aquí viene. Tutorial tratamiento de zumbis. De zumbis. No de zombis. De zumbis. Para comenzar el tratamiento del culo. Necesitas atrapar primero a los zombis. Si tus armas de frío causan suficiente daño a los zombis. Quedan congelados de forma. De esta forma podrás transportarlos fácilmente. Sí, ahí se está transportándolo. Puedes poner a un zombi en tratamiento al seleccionar el zombi congelado o una cámara de tratamiento. Ambas opciones tienen un icono correspondiente. También puedes establecer una automática. La cámara de tratamiento de forma. Marcará automáticamente de zumbis congelado como su otro tratamiento. Entendido. Vale, esto que puedes ponerlo. Vale. Cuatro horas. Mira, ahí viene el primero. Está a la mitad congelado, ¿eh? Se está congelando. Venga, adentro contigo. Y estamos otro más, ¿eh? ¿O no? Ah, no, 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 no. Este por la noche. Este por la mañana. ¡Qué grande! Aquí me salen los zombis. Ojo. Si el estado anímico de tu umbi es demasiado bajo, se puede poner de mal humor. Un umbi y mal humor puede dañar tu laboratorio. Ataca y atacar a su situación. Seguro que es una de estas siempre cubiertas, ¿vale? Si tu umbi se pone de mal humor, se traquizará después de un rato. También puede ser congelado con la ayuda de los guardias. Tu umbi congelado se puede transformar en una estación tranquilizante. De forma... Poco a poco. Ah, vale. Con esta estación. Los umbi de nivel 1 necesitan pilas de alimentación llenas de carne cruda y la sala de entrenamiento de habilidad para exceder sus músculos. Vale. Un umbi... Dependiendo de nivel, pues va a cambiar lo que necesita. Vale. Pues yo ahora mismo... Vamos a poner una pausa. ¿Dónde tengo yo el...? ¿Qué pasa aquí? No lo sé. ¿Dónde está el zombi? Ahí está. ¿Qué necesita? Pues bueno, está comida, una cama y entrenamiento. Vale, pues si la cama... Creo que el entrenamiento se puede poner aquí. Se habla del entrenamiento de habilidad de una prensa de piernas. ¿Necesitas construir esto también? Culturador de carne, pila de alimentos. Esto sí sé que está aquí. Vamos a construirlo de todas formas. A ver... Tira de carne... Ponerlo aquí. Y bueno, esto queda... Que tenga electricitita. Vamos a ponerla, por ejemplo... Ponerla... ¿Qué tal lo que no veo? Bien. Bueno, aquí no. Voy a ponerla aquí. Vale. Bueno, de momento eso no puedo construirlo, pero esto es prioritario. Esto sí se puede construir, pero el otro no. Venga, eso está construido. ¿Y esto qué no hace falta? 125. Que tampoco hay ningún problema. Se puede construir sin problemas. Mira, tengo el zombi. ¿Puedo poner el zombi aquí? Esto me va a hacer de todo. De todo. Por la mañana. Esto me va a hacer por la mañana. ¿Está esto me por aquí? Sí, míralo. Ahí va. Poco a poco. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Que ya como primer contacto está muy bien. ¿De acuerdo? El juego es muy interesante porque combina eso. Combina tener una base. Tener que defender a los zombis, pero no los matas, sino que los congelas. Para transformarlos luego en tus residentes. Está bastante bien. Bastante curioso el juego. Y nada, gracias a Aerosoft por haberme pasado aquí. Y vosotros, si queréis comprar el juego, lo tenéis en Steam. ¿Vale? Lo tenéis en Steam. En Instagram no lo he mirado, pero creo que también está en Instagram. Abajo tenéis un enlace en la descripción. Pero bueno, echadle un ojo porque el juego es interesante. Si tú das juegos así de gestión, de base y de defensa. Este juego es bastante interesante. Bueno, la cosa de los zombis, de los tratamientos y demás. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Si ha llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!